Hola que tal, bienvenidos a mi canal, yo soy Esa y el día de hoy estoy con Beca y Alejandro Así como cuando foto, foto y todas se juntan así Y el día de hoy estamos echando el chal, ya tenemos que una hora platicando Oye, más en una Si no, nosotros íbamos a grabar más rápido, pero bueno El chiste es que como que los tres coincidimos en que nos gusta la marca L'Occitane Este video no es 400 grado, by the way O sea, nadie, ninguno de nosotros está recibiendo un pago L'Occitane, vamos a pasar la factura Por favor No, por transparencia, ninguno de nosotros ha recibido un pago por hablar de lo que se está en este video Ni tampoco por emitir una opinión muy particular de un producto Solo que si algunos productos los hemos recibido de alguna forma u otra de regalo por la marca, ¿no? Algunos, pero que otros sí son comprados Sí, por gusto, porque nos gusta Porque hay que invertir en este regalo Porque eso es la ciudad que se viene No, 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 no me voy a levantar así Y pues bueno, la idea es que les vayamos platicando acerca como de nuestro top 3 de productos favoritos, ¿no? Y creo que es una como temporada ideal porque al final de cuentas siento que L'Occitane es de esas marcas En las que puedes encontrar regalos como para todo el mundo, ¿no? Y hasta para uno, porque yo lo he ganado de comprar para mí Yo le digo, pensando en Navidad que hay que dar y, ¿sabes? O sea, como regalar a la gente y todo Aparte tienen como cosas de rangos muy amplios, ¿no? Entonces, si quieres, empieza tu beca L'Occitane, ya tengo tiempo que conozco esa marca Fue de las primeras en que me acerqué y me encantó Como que ahí empezó mi skin care Pero era yo muy, muy joven Entonces Les va a estar así como bien vieja, ¿no? La que no ha hecho el poquito más grande Ya tengo otras necesidades Vayan y prueben la crema de Angélica La verdad es que esa crema es como Sugiero que sea como su primera de skin care, literal ¿Ah, sí? Angélica ¿Cuál es Angélica? Una que era matificante En vez de esa de Angélica Me dijeron que era esta O sea, ¿la cambiaron ahora? Pero pues es raro porque sí está en la tienda en línea O sea, a lo mejor se están acabando el stock, ¿no? Y me dijo que ahora era esta Ah, claro, subido matificante Ok, pero pues Pero yo tenía esta justamente O sea, ¿la tragué? Sí No, no, no O sea, ¿la tragué? Esta era esta No, me la sacó, vi Estuve cayendo su cañita mágica Si, estamos en su casa, ¿dónde? Traigo mi, traigo mi stock de skin care Me dijeron skin care Trae tu tienda Hola, pop-up Sí, entonces el día que fui me dijeron que Yo buscaba justo de si no me acordaba del nombre Es como muy bueno Y te dije, me suena ¿Me acordaste? Ajá Y justo estaba buscando el botecito solo Y aparte me dio pre O sea, de que ya con eso literal Se aplica el corrector de afuera Y ya está Por ejemplo, el novio se le aplica solamente como en zona T Ajá ¿El novio de quién? El novio El novio El novio El novio El novio que todo el mundo quiere conocer Exacto Y solamente yo lo maté Vale, y bueno Entonces lo van a encontrar como Fluido matificante Piboyne Pure Piboyne, no sé cómo se pronuncia Tiene 50 mililitros Y cuesta 890 pesos Yo sé que también te ven hombres Y si no, pues te van a ver hombres Porque a los chancos, obvio Por supuesto Obvio Por guapo Entonces Trae una que es especial de Para hombre, para piel de hombres No traigo O sea, traigo la cajita Pero no traigo el producto Porque seguro el novio se la llevó Entonces este Y encontré solamente la cajita Ajá Es este Como 5 O sea, tiene 5 beneficios en un solo producto Y lo padre O sea, lo que me gusta de esta crema Se llama KD Es que Va para cualquier tipo de piel en los hombres A diferencia de La línea de Inmortel Que No, no es esta ¿No? ¿Puedo sacar otro producto? Sí No, sí, esto sí, sí No, pero es que Pero es que Igual Pero me salió tantas cosas O sea, este todavía no lo pruebo Pero la diferencia de Cedrat con KD Ah, lo acabo de escuchar Es que creo que este Tiene anti-edad Cedrat tiene anti-edad Y KD es como para pieles Pues más joven ¿Verdad? Es como uno Exacto Entonces Porque talento joven Siempre Pero este todavía no lo pruebo Entonces todavía no les puedo decir nada de esto Ok Y es igual como calmante Entonces este de repente lo utilizo Yo lo utilizo más por las mañanas Para después cuando de afeitarme y todo eso Te calma la piel Y no deja nada rasos a la piel No la matifica como tal Porque no es matificante Ok Pero igual es Exacto Es hidratante Y también nos ayuda a nutrir Entonces Y esta lo utilizo más para esta temporada Como de frío Porque yo no amo las texturas pesadas Sí, pero todo el mundo me odia Porque es así de Ay no, necesitas tu piel más Shining y así Y a mí no me gusta ¿Qué gustas se rompe el género? Ya me voy acostumbrando la verdad Porque es así Alejandro Que te brille la piel está bien Si de por si uno brille Quien es que te brille O sea Ay no Pues si quieren Hice que veo este video muchas ganas No es pesada mi amigo Pero no como la crema No como la crema Porque la crema es cero pesada Entonces pues bueno Esta es una de mis Y creo que fue de las primeras que probé Porque aparte yo tengo un año O sea yo no hace mucho que conocí L'Occitane Pero cuando la conocí Que fue justo hace un año Para el buen fin Me acuerdo Que fue cuando compré Los primeros productos Porque yo utilizaba otra marca La verdad que soy súper fan Entonces No se van a decir marcas Y El año pasado Que empecé a probar L'Occitane Fue de los primeros productos Que compré Y aparte no es un lujo Como que los empaques Exacto Que traes O sea es como una joyita Tu crema Exactamente Si están muy bonitas Todos los empaques en general Si 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 Por eso siento que como regalo Está bien padre Exacto Es increíble Si 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 Vale totalmente la pena O sea desde el justo Como desde el empaque Hasta el producto mismo Y que son productos Que funcionan Siempre Vale Sigues así Yo ya sé Voy a sonar repetitiva Porque ya le dediqué Todo un video Y un montón de historias Y posteos a este producto Pero creo que Mi producto del año De L'Occitane Es Inverterse Que soy de amor Aquí no es un nuevo amor Exactamente Y no me va a dejar mentir Alejandro porque Él también ya lo aprobó Espérame No es cierto O sea que Para que vean que Para que vean que No es mentira Aquí está Aquí está Vendes por catálogo L'Occitane Yo traigo aquí El catálogo L'Occitane Para lo que gusten Yo sé Lo voy a apuntar Lo voy a ver Pero para que vean que Para que vean que No se vayan Pero no se vayan A confundir L'Occitane No se venden por catálogo L'Occitane Tienes físicas En albés 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 En este año Que más me ha gustado Porque es cero pretencioso Tiene un muy buen precio Y no voy a indagar Muchísimo Porque les voy a dejar Mejor en la cajita de descripción Todo mi video completo Que le dedico A 30 días de uso De Inmortal Reset Para que vayan a verlo Pero sí lo recomiendo muchísimo Y también me pasa algo Como lo que tú decías Con la crema de Angélica Que puede ser Para las personas Que no están acostumbradas A tener una rutina completa Y a lo mejor ahorita Solamente se juntan crema O ni siquiera eso Tan crema del cuerpo Ajá También Yo creo que este puede ser Su primer suero Y puede ser muy útil Pero en pieles muy jóvenes Y pieles que no han utilizado Sueros antes Este hace unos resultados Así muy mágicos Y se ve aparte Ah, esta fue una de las cosas Que vieron que hiciste Google Sí En especial Después de los tres Primeros días de usarlo Ya sientes tu piel Muy diferente La textura La textura Te cambia muy bien Perfecto Bueno ¿Qué otro? Las cremas de mano Del Occitan Son lo máximo Se los juro O sea Sí Todo el día Te las puedes Ya, ya, ya A ver, saca la No te dejé la mía Porque yo también Tengo la mía La verdad es que no tengo Aquí mi favorita Porque la tengo bajo llave Casi siempre Antes siempre estaba en mi bolsa Pero neta Todo el mundo la pide Y más en esta época Entonces es como que El almond es el alternativo Pero la de karité Que ahí les dejamos el link Güey Para el link Es que todas 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 Pero la de karité Ahorita sobre todo Por la época de invierno La verdad es que sí Las manos siempre son Me hacen yo Demasiado Esos en navidad Casi siempre tienen Como un paquete de tres Ah, sí Pregúnteles a mis amigas Les tocó una vez de navidad O sea, la verdad es que Está súper padre Compras un paquetito Y a cada quien le regalas una Y quedas muy bien Y creo que es algo Que utilizamos todos Todos los días Y no tenemos que estar preguntando Por tipo de piel Y gusto Complementando yo El inmortal reset Yo lo utilizo Como no se ve muy bien El nombre Tuve que traer la cajita Porque la verdad Tampoco me acordaba Y este igual contiene inmortal Esta es una crema de noche Y esta sí contiene entidad Entonces yo cuando utilicé El inmortal reset Lo combinaba junto con esta Creo que O sea, si está ligeramente pesada Pero pues igual Al final es por la noche O sea, no es que te la vayas a aplicar Como en el día Porque creo que en el día no Pues no No, pero justo ahorita Por la época de invierno Ayer platicaba con una de mis amigas Y me decía Es que qué hago Qué me pongo Y yo veo tu cara seca La verdad es que sí Tenemos que aumentar mucho La hidratación Y la mejor forma Es como en la noche Porque es cuando nuestra piel Está como Tranquilita Sí, en la noche Y yo me pongo Tranquilita Y esta justo la complementaba Con el inmortal reset O sea, fue también como Todavía vi todavía Todavía, todavía, todavía 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 Fue cuando vi más el resultado Y fue como mejor todavía Combinando justo Porque pues este tiene inmortal Y pues este tiene inmortal Entonces Y esto tiene entidad O sea, esta crema Sí es entidad Ok Esta se la roba el novio Álvaro, perdónalo Sí, sí, sí Ok Pues bueno Para seguir con el comercial De inmortal No, yo quería recomendar Un producto Que es muy interesante Porque es más bien Como make up Como maquillaje Y a veces pensamos Que los Zedán No tiene ese tipo de oferta Claro, claro Pero esta es la BB Cream De Inmortal Y aparte de tener Un poquito de color Yo estoy utilizando El tono medium Tiene SPF de 30 Esta me pintó muy bien El día que hice Como el Swatch En la tienda Pero no me lo puse En la cara Y ya cuando lo utilicé Sí tiene una base Un poquito rosada A mí se hizo rosada Yo sé que a mí me gustan Las bases rosadas Así que nomás Aguas con eso Para las que les gustan Más las bases cálidas O más con base Como más naranja Pues eso podría ser Como una limitante quizás Pero esta está muy buena Porque tampoco deja La cara grasosa Tiene una cobertura Muy muy ligera Para esos días En los que no quieres Como maquillarte Y solamente quieres Como mantener tu piel Bonita Cubrirte el sol Que yo la verdad Soy un poco floja Con eso O sea me encantan Los productos Que ya tienen Protección solar Y que tienen color Y yo soy fan Completamente No al día de hoy Porque el tis Se va a hacer Pero Pero como al día a día No cuando voy a estar En la casa Trabajando Que no tengo Como que agarrar Videos de YouTube Que no voy a necesitar A molestarme Y Y Muy cool Porque La cobertura Es como Construible Yo me puse Un poquito más En las mejillas Porque siento Que de repente Las BB Cream Se me absorben Muchísimo más En las mejillas Creo que es muy Normal Esta parte de aquí Solo que sí Es muy rosada Y muy cualitativa Porque trae 40 mililitros Y es más que lo generalmente Trae una base Porque a veces Las bases son 30 Y por el precio Creo que el costo De beneficio Es muy bueno Y Trae protecto solar De 30 Que eso también es Muy 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 cualitativo Se pueden ahorrar Tres productos Por uno solo Más porque el sol De invierno Es muy intenso Aunque sea Corto Súper súper intenso Como dicen las tías La resola La resola La resola Y una cosa muy importante Que se me faltó decir Es que como es de la línea En Norte Pues trae tratamiento Una de las cosas Que está increíble Del Occitán Es que todos los productos Que tienen Realmente tienen Activos naturales Que hacen que tu piel Esté trabajando Durante todo el día Entonces obviamente Si traes protector Maquillaje de ellos Pues todo el día Vas a tener Como nutrición En la piel Entonces eso Muy bien Vos En educadora De la sección No de educación Ya nos pueden Me echar Sí Ya, ya, ya Yo quisiera Poder nomás salir En la bici Y se pudieran En las piezas Está bien Pero otra vez No lo puedo bajar En la asiento Entonces eso Espacito Sí, sí, sí Manos Esfoliante Esfoliante ¿Qué más beca? Yo me quedé muchísimo En las manos Les juro que Es que soy adicta A estarme cambiando El esmalte Todo el tiempo Ok Y el otro día Esa compartió Escoliante Ayer lo traía rojo Y yo sí Pero ya me lo cambié Son las uñas Me gusta Como bien El éxito No, sí Y ahora Y las mías Son las naturales Entonces la verdad Es como nuevo Integrante Pero parece que Está muy bueno Sí, está súper bueno Sí, es un aceite Para las cutículas Y trae un aplicador En brocha Al final Entonces está muy padre Porque pues ya con ese Te puedes empezar A nutrir Que luego también pasa Que si te las estás Despintando Una vez a las Bueno, dos veces a la semana Otras veces a la semana O sea, el acetone Súper fuerte Para el día Es nutre al final del día Es raro Que me vean Sin esmalte de uñas Creo que solo Cuando voy a mi casa El fin de semana A descansar Y que nadie me vea ¿Cuántas veces? No sé Ya que iPhone iPhone no trae esmalte A lo mejor Pero es raro Ya que pasaron Tres meses Yo creo Y digo Ok, ahora sí Están amarillas Pobres, necesitan Están amarillas Muy bien Muy bien Bueno, siguiendo con las manos Ok Hace poquito puse un post De que muchas veces Se nos olvida Que tenemos manos O sea, que no le damos Como ese Cuidado Para todas las usamos De verdad Nos ayudan Exacto Nos ayudan en todo Sí Y es real Entonces como que nunca Las consentimos tal cual Y ya que fuimos al Occitán La gerente del Occitán Me dijo que mis manos Estaban muy bonitas O sea, todo el mundo Siempre me chula mis manos Porque la verdad Siempre trató de que Todo el tiempo Me cuido las manos Todo el tiempo Mis manos son modelos Es como Zulando de mano Es una rovienda Bueno, güey ¿Cómo se llamaba Si es clean? No nos pusimos de acuerdo Sí Entonces O sea, puse eso De que de verdad Se nos olvida El cuidado de las manos Y lo que sí están Creo que es una excelente opción Porque todo el tiempo Te duran las manos O sea, a partir de que Te aplicas cualquier crema No es como otras cremas Que igual te lavas las manos Y ya pasó Y te tienes que volver Como a aplicar Lo que me gusta El Occitán es eso Que, o sea Te dura mínimo La mitad del día Si no es que un poquito más Y te tienes que igual Aplicarlo constantemente Pero que sí nunca Se nos olvide Como nuestra cremita De las manos Pero esta tiene Factor de 15 Se me hizo interesante La parte O sea, insisto Que siempre se nos olvidan Las manos Y que tuviera como Factor Para las manos Pues está como cool Y luego ya Cuando tengamos unos 50 años Van a empezar a salir manchas Ahí Porque no nos cuidamos Y creo que es lo que dicen Las manos Es lo primero que se nota La edad, ¿no? Igual es frase de tía Pero creo que sí O sea Porque tienes como 18 años Pero no es nuestra herramienta O sea Que a fuerzas De oscuro Y más que el tema Que estamos agarrando No sé Quizá mucha agua O no sé Cosas, ¿no? Muy bien Y sigue Yo quiero decir Algo acerca de un producto Que también es como atípico Dije maquillaje Estamos hablando de cremas De lo que más conocemos De L'Occitán Pero este es un spray Que le pones a la almohada Para dormir Este la verdad Ni siquiera figuraba En mi cabeza Ni siquiera sabía Que era un best seller Pero Esteban ¡Saludos a Esteban! ¡Saludos a Esteban! El de marketing De L'Occitán En México Y muy interesante Él me lo recomendó Es un pillow mist Entonces dije yo Pues bueno Hay que probarlo, ¿no? Pero sí Bien rico Yo batallo mucho Para dormirme O sea Como al momento En el que yo pongo Mi cabeza en la almohada Empiezo a pensar En todo lo que tengo Que hacer En el día anterior Y todo lo que no hice hoy Entonces de repente Es como que es la una de la mañana Y yo se voy a seguir con el Y se despierta A las siete y media de mañana No entendemos A las siete y media de la mañana Bueno, sí Intento Pero de repente Si me quedo Ahora Que está haciendo frío Si trato De medir Medita más El invierno hay que dormir más Claro, es más Que no me ha picado En el cuerpo Así más que la almohada Se quedaba Y de verdad No me levanto No, no El chistete El chistete Es un huele súper rico Es un aroma muy relajante Pero no es un aroma Como tan saturado Como otros que he probado En algún momento Yo se los puse ahorita Y no se lo vieron Pero Aparte no es un aroma Tan saturado Como que para que te dure la cabeza Ya no puedes dejar de pensar En otra cosa Que en el aroma Que eso es lo que generalmente Me pasa con los pillow mist Y por eso estaba yo Como un poco escéptica Pero estoy muy interesante O sea, estoy muy agradecida Con Esteban Porque me lo recomendó Porque sí me ha ayudado muchísimo Y rinde un montón Ya lo he usado Como unas diez veces Y no tiene nada Que se le ha bajado Huele como a hotel bonito O sea, como a almohadas ¿A hotel? Sí, sí, de verdad ¿Pero hotel boutique? Sí, sí, sí Sí, entonces Es muy relajante Obviamente no es así Como que ya lo hueles Y te mata del sueño Si no es más bien Es como un Ya se calve No, no Sí Entonces la idea es que Lo rocíen en su almohada Antes de dormir Un poquito antes Para que no esté como Muy reciente Y que la almohada Se impregne de esto Yo generalmente lo hago Antes de empezar Mi rutina de noche Entonces como Como primer paso Antes de irme a lavar la cara Como que lo rocío Y en lo que tardo En llegar a la cama Pues ya está Así como que el aroma ¿No? Y lo padre es que también No molesta a las demás personas Porque mi novio No se ha quejado para nada De que mi lado huela Como a algo ¿No? Es muy rico La verdad Muy padre Y me encanta Que también sea algo Diferente a lo que generalmente Pensamos Cuando hablamos De el occitano Claro Y creo que es un buen regalo O sea Porque por el precio Lo puedes envolver ahí Bonito en navidad Y puede quedarle A muchos tipos de personas Porque no tiene nada que ver Con tipo de piel Gustos Colores Etcétera Nos hicimos como amiguitos Por este tema del YouTube Sin querer que no Pero ya Pues bueno Les voy a dejar aquí también Los Instagrams de Alejandro Y de Beca Para que vayan a seguirlos Y no dejen de dejar En los comentarios ¿Qué les pareció? O ¿Cuál es su producto favorito Del Occitano? Oye ¿Puedo dar una cosa? Sí O sea Ese día que fuimos al Occitano Nos dijeron Que no me invitaron Esteban ¿Qué pasó? Ahí tenemos una queja Nos dijeron O sea Es como más fácil Ir a Yo estaba acostumbrada A comprarlo En Liverpool Y en Palacio Lo que me di Como Fue como diferente La experiencia De ir a una boutique A un Liverpool Porque en las boutiques Saben lo O sea Saben lo que tiene esto Y de repente En un palacio En un Liverpool Es inmortal Y ya Y al final Pues te venden por vender Obvio Es como la edad del vendedor Pero acá en las boutiques Siento que lo padre Es que te hacen vivir La experiencia tal cual O sea Desde los aromas Cómo está todo bonito Se acordó de la Sí Eso se acordó De la física Bicicletas O sea Como todo ese tipo De detalles chiquitos Que no lo ves obviamente En un ¿Cómo se llama? En el counter En palacio Y que tienen tester De todo Exacto Te puedes untar todo Puedes sentir las texturas De todo Tanto fragancias Como cremas Como todo De hecho La BB Cream También estaba ya Entonces Sí es como muy diferente De vivir la experiencia En la boutique Que en ¿Cómo se llama? Que en el counter Pues para los que tengan La oportunidad De tener una boutique Cerca Pues ya saben Visita Sí Dense una vuelta Y vayan al spa Porque no vamos a ir al spa Tenemos tarea de ir al spa Ah sí Tenemos tarea de ir al spa Muy bien Sí Perfecto Bueno pues nos vemos En el siguiente video Chau Bye